Si nuestros alumnos cambian, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? ¿Cómo no vamos a hacer el esfuerzo de buscar nuevos caminos para comunicarnos y ayudarles a que se formen, ayudarles a aprender, ayudarles a adaptarse a los desafíos de esta realidad que tenemos aquí a nuestro alrededor? Por tanto, si los alumnos son nuestra motivación, es evidente que precisamente por nuestros alumnos estamos dispuestos a afrontar las complicaciones, pero cuando uno lo piensa, es verdad que de vez en cuando algunos alumnos nos hacen poner un poco nuestra vocación, se ponen pues así, diciendo, ¿y por qué no sería otra cosa? Pero sin embargo, al final nos damos cuenta de que les queremos, y porque les queremos, pues estamos aquí. Así que yo quisiera finalizar con lo que os he hecho al principio. Muchísimas gracias por vuestra presencia y que aprovechemos al máximo este día. Teresa tiene la palabra. Gracias. No sé si ahora en el fondo se me oye, porque yo tengo tanta voz como cremente. Buenos días a todos y sobre todo gracias por estar aquí esta mañana y con tanta puntualidad, que no es fácil de conseguir y a mí siempre me preocupa mucho esto. Bueno, yo os quiero hacer una pregunta para comenzar, y es, ¿qué hace posible, qué creéis que hace posible la innovación en la universidad? Y podéis contestar, que no es una pregunta retórica de los alumnos. ¿Qué creéis que hace posible la innovación en la universidad? ¿Nada la hace posible? ¿La ilusión? Bueno, yo os digo que la innovación en la universidad la hacéis posible vosotros, la hace posible las personas, ¿vale? Y ya que hablamos de, tenemos una visión central personas, vosotros sois las personas que hace posible que hoy estemos aquí, que haya un montón de proyectos que luego Paco nos va a comentar, 96 proyectos en la convocatoria de este año de innovación, vosotros sois innovación, porque los que innováis porque innováis, y los que no porque estéis aquí, es porque quizá queréis hacerlo. Así que muchas gracias a todos también por innovar o querer hacerlo, ¿vale? Hoy estamos aquí reunidos para celebrar la sexta jornada de innovación pilotada por el Instituto de Innovación. ¡Qué viejo me he hecho! Es un equipo que llevamos seis años haciendo jornadas, porque hemos hecho una anualmente. Y el equipo que ha hecho posible esto está aquí a metas. Falta este tan ojo a Saner y que está llegando a la universidad, y que en breve todos me conocéis, pero que se va a incorporar ahora mismo. Paco Loro, al que sí que os pido un aplauso ahora, porque ha sido el artífice de todo esto durante seis años. Y un poquito más tarde se han incorporado Sandra García Magalto y Antonio, ¿dónde está? Hola, Toni, nuestro Toni Landrober, que se han incorporado más recientemente, pero que estamos aquí hoy por ellos fundamentalmente, porque nos han apoyado en la preparación de todo lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Os preguntáis, pero esto es un poquito con la intriga, ¿no? ¿De qué vamos a hacer esto? Bueno, os hemos pasado, y todos me imagino que habéis participado, en cumplimentar un cuestionario en el que pretendíamos, o en el que pretendíamos identificar, las metodologías activas que utilizamos en la universidad. Si os pregunto ahora cuál es la que gana, cuál es la metodología que más emplean nuestros pasajores, ¿cuál es la metodología que más emplean nuestros pasajores? Pero no quiere decir, y voy a ir pasando, que no llevemos a cabo otras metodologías. Hay otras que también utilizamos. Muchas personas utilizamos casos prácticos, apagamos. Demasiado, ¿no? Muchas personas utilizamos casos prácticos, y hay os vuestos prácticos, y muchas trabajamos en equipo. Con la línea. Esto es lo que vosotros habéis dicho. Creo que también la intención del cuestionario es poneros en cuestión, y que supongo habéis estudiado. Entonces, no voy ahora a pararme en los resultados del cuestionario, porque no es un trato de la jornada. Tenéis ahí un poquito los resúmenes de los gráficos que dicen cómo está la distribución de respuestas que hemos personalizado. Y yo quiero aprovechar, sobre todo, también otra vez para felicitar a todos los profesores que hacen posible que esto no sea solamente un conjunto de metodologías sin saber para qué. Porque lo que habéis dicho es que, efectivamente, esas metodologías, métodos, modelos, teóricos, porque había un poquito mezcla de todo en ese cuestionario, lo estáis enfriado con un sentido, con un para qué, y esto es realmente lo importante. No se trata y no pretendemos en innovación docente en la universidad hacer juegos, hacer cosas, actividades, ser showmark en la clase, sino encontrar realmente el fundamento de eso. Y eso es que el alumno aprenda. Entonces, enhorabuena a todos, porque si veis la distribución de respuestas, todos os preocupáis por hacer actividades coherentes con esos objetivos de aprendizaje, con ese para qué. Todos, por otro lado, os preocupáis del alumno que tenéis en el aula, de cuál es la finalidad de ese aprendizaje, de cuál es el perfil del alumno que tenemos en clase. Sí, muchos, no todos, pero una gran mayoría lo hacéis, de verdad, enhorabuena, porque este es el reto más difícil de docencia que parece que por lo menos en la autoevaluación lo estáis identificando así. Sabemos que hay otras muchas metodologías. Hoy vamos a trabajar con una de ellas, que es el aprendizaje basado en problemas o proyectos. Por eso os pongo barra. Fernando nos va a contar dentro de un momentito cuál es la diferencia entre trabajar por proyectos y por problemas. Y después, ahora también nos vamos a comentar cómo va a ser la jornada, vamos a pasar a la sauna para trabajar con ello y practicar. ¿Cómo se va a distribuir la jornada? Nos la va a contar Noelia Valle, que será, y ahora os comento también, en esta importancia de las personas que hacen posible las jornadas de la jornada. Y hasta ahora, Iván, ya ha llegado Estefano. Y os pido también un aplauso para Estefano. Ahora, en seis jornadas pilotadas por Paco Loro y Estefano Nazarelli, creo, han aportado un gran impulso a la innovación en la universidad. A partir de este momento va a haber un cambio de tipo y también os quiero informar sobre este tema. Paco Loro, por cuestiones varias, profesionales, va a ocupar otras funciones fuera de la universidad. Como decía el rector cuando lo presentó, de momento, esperamos que vuelvas, Paco. Paco Loro deja la dirección del Instituto de Innovación y en su lugar aparece Noelia Valle, nuestra profesora innovadora que está en Ciencias Experimentales. Muchos nos conocéis. Yo creo que es una insignia de la Universidad en Tremas de Innovación de Urgente. Así que os pido un aplauso para el medio. Y a las prioridades, Estefano, como en Casarelli, también hace un pequeño cambio, aunque se queda dentro del Instituto de Investigación e Innovación, va a cambiar sus funciones de innovación dentro de la Secretaría del Instituto, porque se va a otras funciones en investigación. Y en su lugar, llega al escenario Emiliana Piedra, que va a ocupar la... Y ahora, cada vez que escribís a innovación arroba ufv.es, ya no tenéis que visualizar la cara de Estefano, sino la cara de Emiliano, que es la que recibe esos correos y os va a atender exactamente igual que Estefano, ¿vale? Nos queda Sandra García Bargato, que hemos comentado antes, y Antonio Garro, que continuarán en el equipo. Entonces, creo que con esto lo que hacemos es también fortalecer mucho el equipo. Y sobre todo, bueno, sabéis que Toni está parado de la parte más de técnico, audiovisual, gestión de la radioar, a la cual os invitamos a todos para que podáis probarla, que muchos de vosotros ya lo habéis hecho, además muy bien. Y os remito también a que todas esas experiencias que estamos grabando en buenas prácticas, las veáis en la web del Instituto de Innovación, porque, bueno, también lo comentaba Ana Elia, hay un repositorio donde vamos cortando todos los avances. Después lo veáis, porque eso también contagia, es decir, esto que hace este profesor, a lo mejor me puede encajar. Le doy mi versión, lo hago mío, y a lo mejor yo puedo utilizar esta metodología o esta actividad en clase. Así que os invito a que visitéis la página, porque cada vez es más activa, y cada vez intentamos que esté más activa. Así que sin más, le paso a Ana Elia, que va a presentar cómo se va a desarrollar la jornada, ahora os lo comentará, cómo vamos a trabajar, y luego Paco Noro que va a cerrar para también, al final del todo, al final de la mañana, para darle el reconocimiento de todos estos años también. Disfrutad de la jornada. Muchas gracias. Yo solo quería dar las gracias a la Teresa y a Clemente por la confianza, y al equipo, a Sandra, a Toni y a Emiliana, que me han recibido con mucho cariño, me han ayudado mucho para empezar. Seguir los trabajos de Paco Noro va a ser todo un reto, todos los que conocéis. Yo recuerdo hace, pues no sé, los primeros proyectos de innovación que salieron, y yo escribía innovación, ahí como profesora, con inquietudes, para darle mis ideas, y bueno, olvidé un poco el tema. Y entonces un día me lo encontré por el pasillo y me dijo, Noelia, no sabe mi nombre, Paco Noro sabe mi nombre. Noelia, vas a pedir el proyecto, y yo, claro, no estaba muy segura. Sí, primero me ayudó, lo pedí, desde entonces no paro de pedir proyectos, y siempre me han dado, la verdad es que me han ayudado mucho. Y hace un par de años, por ejemplo, vino un alumno, un antiguo alumno de bibliografía, a contarme una idea que me pareció interesante, y yo dije, ¿qué hago yo ahora con este chico, esta idea? Vamos a hablar con Paco Noro. Nos presentamos en su despacho, le gustó la idea, nos ayudó, nos dio proyectos, que el chico la puede desarrollar. Entonces, bueno, lo que os quiero decir con esto es que, no sé si lo podemos hacer también como él, pero la idea es que el instituto siga ayudándoos a todos, y que yo pueda, y mi equipo, encontrarnos por los pasillos, y animaros a hacer cualquier locura que se os ocurra, porque se pueden realizar. Es una experiencia propia. Como no sabía muy bien qué hacer ahora con todo esto de la innovación, pues yo lo que he hecho ha sido salir a la universidad, salir al campus, y preguntar a los alumnos. ¿No? Pues Teresa ya os ha preguntado a vosotros, pero él quería saber además de nuestros alumnos qué opinan, cómo lo estamos haciendo y qué esperan de nosotros. Entonces, os voy a enseñar algunas de sus respuestas, porque creo que nos pueden dar bastantes ideas. La mayoría de las clases suelen ser con el profesor explicando el temario, que estaba ya preparado de antemano, y nosotros escuchando, tomando notas, para luego estudiarlo después de clase. Suelen ser, la mayoría, muy prácticas, intentan ser lo más prácticas posible. La primera parte de la clase puede ser clase teórica, y la segunda parte puede ser clase práctica, o sea, casos prácticos a la realidad. Que hemos tenido bastante experiencia. Son clases teóricas y, pues no sé, el 70% de las naciones naturales suelen ser teóricas, y luego hay un pequeño porcentaje, que son clases prácticas, donde ponemos en práctica las cosas que damos en teoría, y nos enfrentamos a los problemas de una manera más directa. Las que son un poco menos teóricas, y me gusta mucho más, yo creo por el perfil profesional que nosotros tenemos, que es arquitectura, aprendemos mucho por la metodología de proyectos, es decir, aprendizaje por proyectos, y es donde el alumno, digamos, se monta un poco más en qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, sobre qué quiere investigar, y a mí son las que más me gustan, y las que más tenemos en arquitectura, la verdad. En las clases en las que más he aprendido, son aquellas en las que hemos tenido que participar todos los alumnos, dando nuestra opinión, e intentando llegar a la respuesta por nuestra cuenta, porque luego sí queda mucho mejor el concierto. En la clase en la que más aprendí, pues, fue en OCI y el emprendimiento, y creo que fue porque el profesor estaba metido ya en el mundo de los videojuegos, y a ser profesional entendía mucho, y nos daba con los ejemplos, y era también muy duro, pero creo que eso es eso. Te exigía básicamente lo que te piden fuera, no te iba a decir, ah, mira, más bien, pero no, 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 si no cumplías con la expectativa, a junio. Que haya habido una teoría antes, y después poner en práctica esa teoría. Es decir, estamos bien a hacer ejercicios, hacer preguntas, que siempre se dice tipo examen, porque parece que como que se orienta todo el examen, pero eso, tratar la teoría una vez dada. Mi clase ideal comenzaría con un poco de teoría con el profesor, que explica un poco las bases de lo que vamos a ver, para que luego nos dejen un poco de participación, un poco de pensar cómo funciona, y desarrollarlo entre nosotros, y luego que dé una conclusión al profesor, para finalizar la clase. Ah, sí, un tema central, y todo el mundo hablando. Yo creo que salía a hacer partícipes en las clases, prácticas, y nada, y lo más pegadas a la realidad, o sea, algo que nos sirva para el futuro, y para el campo profesional. Pues, ¿es ideal? Pues sería, aplicado sobre todo a la realidad. En plan, que veamos la farmacia de una forma más real, o sea, con casos prácticos reales. Es un grupo en los que podamos, poder, que podamos practicar, trabajar con un equipo, y podamos cooperar con el resto de los compañeros, porque solo con el laboratorio, por ejemplo, es algo esencial, saber trabajar con el resto de la gente. ¿Hasta qué punto sería tan importante, la tantísima teoría, o el subtil al alumno de información, que a veces la tiene que estar dando, y más que el rol del profesor, pues se está cambiando, entonces, a lo mejor sería más como guiar, sobre cómo movernos en esa información, que tanto darnos la teoría, con un libro, o cuestiones fundamentales. Creo que la metodología, por proyectos que hay en ciertos lugares del mundo, que está muy aplicada, en España todavía, estamos en un sistema un poquito antiguo, creo que es un aprendizaje que deberíamos valorar, no que se aplique, porque obviamente nosotros somos españoles, no tenemos nuestras características, pero sí que los alumnos de hoy en día, aprenden de otra manera, y eso va a llevar, y lleva a día de hoy, el sistema universitario muchas veces, no está funcionando con nosotros. Pues, hay que escucharles, nos piden que les demos voz, en clase, si les deseamos participar, que traigamos la realidad a la clase, que hagamos dios prácticos reales, y bueno, Marta nos ha tenido muy claro, que es trabajar por proyectos, entonces, pues, no estaba preparado, pero eso es lo que hemos preparado para hoy, que alguien con experiencia, nos cuente cómo se trabaja por proyectos, que aquí parece que hay profesores que lo hacen, pero hay muchos que no lo conocemos. Entonces, para eso invitamos a Fernando Berrendero, que es profesor de farmacia, de la Universidad de Farmacia, y ha estado trabajando muchos años, en la Pompeu Fabra de Barcelona. Entonces, allí trabajan mucho por problemas y por proyectos, y hemos pensado que era la persona indicada para explicarnos cómo han trabajado, lo va a hacer desde su experiencia real, desde la práctica, como quieren los alumnos. Entonces, la idea es que Fernando nos cuente ahora su experiencia, a las 11 y cuarto, o así aproximadamente, bueno, os va a pedir participación, entonces, os contará todo el trabajo. A las 11 y cuarto tendremos el descanso para tomar un café, y pasaremos a trabajar en equipos, vamos a trabajar por facultades, para que sea más sencillo, con las temáticas que han preparado vuestros responsables de innovación de cada facultad. Entonces, estaremos una hora, estaremos como hasta las, eh, sí, hasta las 12 y media, o así, trabajando en aulas, ahora mismo, con vuestra facultad, para hacer un caso real, de un proyecto, o un problema, pero más bien un problema, y luego pasaremos aquí, a comentar entre todos, pues las conclusiones a las que habéis llegado, y terminaremos con, un poco el relato de los proyectos de este año, pues, con la papel de lo que nos enseguida. ¿Vale? Así que esperemos que disfrutéis de Fernando, y preguntarle mucho, porque sabe bastante de este tema. A ver, gracias. Gracias.